Una obra realmente muy importante porque estamos hablando del corazón productivo de la provincia de Santa Fe, un vínculo entre la Ruta 19 y San Carlos Centro, San Carlos Sur, San Carlos Norte, por aquí circulan cargas muy importantes y además una población también muy importante, una ruta deteriorada a lo largo de más de 70 años, como aquí se relataba, el paso del tiempo, la falta de mantenimiento, el exceso de las cargas a veces, todo eso compira contra el estado de las rutas y necesitan a veces mantenimiento y a veces inversiones muy grandes para volver a ponerlas en valor como ha ocurrido en este caso con una repavimentación integral que implica levantar las losas deterioradas, rehacer la base, rehacer después el hormigón y sobre eso colocar un geotestil y una capa de asfalto de 7 centímetros con toda la señalización, son obras de gran inversión, pero son las que hay que hacer en definitiva para mejorar el funcionamiento del tránsito en toda la provincia. Puntaliza bien, estamos en una cuenca lechera importantísima y están desapareciendo los tambos en virtud de la mala política a nivel nacional. Sí, no es nuevo, no hay que echarle solamente la culpa a este gobierno, creo que venimos de muchos años, de muchas décadas en realidad, donde los gobiernos no aciertan con la política económica, han pasado distintos colores políticos, pero creo que el error fundamental es que no se pone el eje en las zonas más productivas que tiene la Argentina, yo lo decía recién, si no hacemos una política económica pensando en el desarrollo de las economías de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, ¿dónde vamos a poner el eje del desarrollo económico? Si es acá donde está el corazón productivo de la Argentina, donde se genera el excedente de la economía que después puede alimentar el resto de la economía nacional. ¿Por qué creen que esto no se tiene en cuenta, gobernador? ¿Por qué creen que excluyen a Santa Fe? Porque creo que se recurre muchas veces a tecnócratas, a economistas formados en las mejores universidades del mundo, pero no conocen la realidad del país, no conocen la realidad de Santa Fe, de la economía real, hay que conocer a los productores, hay que conocer a los empresarios, a la industria de esta región para saber qué es lo que necesitan para desarrollarse. Entonces, fíjense que a pesar de las inundaciones que hemos tenido en los últimos años, de la sequía, a pesar de las retenciones que se han vuelto a instalar, a pesar del tipo de cambio desfavorable que tuvimos muchos años, la producción agropecuaria sigue creciendo año tras año. Este año vamos a tener una cosecha récord de soja, la tuvimos de trigo, vamos a tener una cosecha excepcional de maíz, pero esto es solamente el fruto del trabajo y de la inversión que hacen los sectores productivos de esta región. Usted mencionó la cantidad de recursos que salen desde Santa Fe, conceptos de distintas cargas impositivas y no vuelven en proporción de obras públicas. ¿Cómo se puede hacer para revertir esta situación? Ya que lo han planteado en reiteradas oportunidades, hay un fallo de la Corte que restituye fondos de la provincia de Santa Fe y así todo no se cumple en tiempo y forma. Bueno, creo que hay que seguir reclamándolo, obviamente que no hay otro mecanismo, lo hemos reclamado judicialmente, seguramente en estos primeros meses del año vamos a tener alguna novedad favorable en la Corte en relación a la deuda, pero más allá de eso, de los reclamos no hay que quedarse de brazos cruzados y por eso hemos puesto en marcha en estos años un plan muy ambicioso de inversión en obra pública con recursos de la provincia, con financiamiento que nos va a permitir al culminar mi gestión a fin de este año dejar una inversión de casi 100.000 millones de pesos, que es la más alta de las últimas décadas, en obras de todo tipo, obras urbanas, obras de rutas, desagües, defensa contra inundaciones, acueductos, escuelas, hospitales, bueno, creo que no ha habido nada en donde no hayamos hecho una inversión muy importante. ¿Año político, el futuro del señor Miguel Lipsy? Bueno, yo lo que estoy seguro es que hasta el 10 de diciembre voy a estar al frente del gobierno trabajando como todos los días, recorriendo la provincia, inaugurando obras y después será el destino de la política el que me pondrá en algún lugar. ¿Qué es la foto que aparece con La Baña, un economista de primera élite? Bueno, lógicamente que como a todos los argentinos me preocupa el futuro de este país y quizás puedo aportar o estoy en un lugar para aportar más que otro, más que un ciudadano común. Tengo una responsabilidad importante, tengo una capacidad de diálogo con muchos sectores políticos de la Argentina y bueno, estamos tratando de ver si podemos encontrar un punto común, un espacio de encuentro entre dirigentes del peronismo, del radicalismo, del sector progresista que yo represento, dirigentes de la sociedad civil, para salir de la grieta, para salir de esta discusión del pasado y poder plantearle a los argentinos un proyecto de futuro que vuelva a poner a la Argentina en la senda del desarrollo. ¿De qué depende esta situación para aquellos sectores que no apoyan ni al ultra kirchnerismo ni al macrismo explícito? Bueno, como todas las cosas depende de lograr acuerdos, quizás de que algunos depongan intereses personales o expectativas personales o sectoriales o partidarias para poder pensar juntos o construir juntos un proyecto en común. Yo decía el otro día que si usted junta en Argentina 10 políticos, los 10 quieren ser presidente, pero acá necesitamos un presidente, pero después necesitamos un equipo, necesitamos un proyecto, necesitamos un plan de gobierno para sacar al país adelante y eso hay que hacerlo entre todos y buscar, bueno, quien mejor nos pueda representar.